A los chats, vamos a ver a los chats de Camila Latancio. Los mensajes le mandó Maxi y ahí si los podemos ver a pleno, ahí los vamos a leer. Aquí está Maxi Miliano Guidici, esto es Instagram me parece, ¿no? Son llamadas de mensajes privados de Instagram. ¿Qué hiciste? Son lo peor de lo peor, me mataste la vida, ojalá tengas lo que mereces. Y la llama y le dice responde. Y llamada de audio perdida, él la va llamando y le dice de todo. Aquí ya lo bloquea. Esto es miércoles, el miércoles a las 21.37 fue esto, miércoles a las 21.37, había algo anterior en agosto. Llamada de audio, llamada de audio, llamada de audio perdida, la llama, la llama, la llamada, la llamada. Claro, restringe. Viene audio de 5 segundos, ya restringe. A ver, ¿qué más? Todos son chats que le manda por mensaje privado de Instagram, Maximiliano Guidici a Camila. Mirá, él le manda un audio ahí. Sí, le manda audio que no tenemos los audios. Claro. Ella dice que los borró los audios. Hay que decir una cosa mientras vemos esto, que hay como una fila de gente para hablar de Maximiliano, de Maxi, Mal, y hasta ahora no hemos visto mucha gente tratando de defenderlo. Más allá que entendemos a su mamá y con la historia. El cone, yo, desde que pasó esto, de que habló Villa Barrios y dijo que en el Ramos Mejía no le hicieron ni lavaje, ni nada, ni se lo atendió. Nadie lo atendió. El cone me parece que está en la conejera. Es que justo bailó antes, claro, ahora. Se fue, se fue, se metió bajo tierra. Tenemos la nota con Martina también, que es muy dura con Maxi. Dice que se tomó unas pastillitas, tipo, no masticables, pero esos caramelos. Las pastillitas. Las pastillitas, las que hacen. Las pastillitas, las que hacen pintarte. Bueno, a ver, vamos a ver la nota. Bueno, vimos que ahora lo que pasó, la publicación que hiciste, medio defendiendo a Cami, donde ponés, vos negalo, cubramos al machito, refiriéndote a Maxi. Y sí, porque, o sea, da referencia a que la estaba, o sea, la acabó varias veces, parece que Juli tenía pruebas, y además, chamuyaba a Cami, y Julián salió a decir que no digamos nada, que lo cubramos, no sé qué. A mí no me parece un tema para cubrir. Pero bueno, lo están cubriendo desde que salió todo esto del suicidio mentira con las pastillitas tic-tac, que después salió que todo es mentira, que al final no era un blitz. Era una pastilla, que al final no era, no sé qué, era un vaso de alcohol. Así que bueno, para mí es todo show. Me pareció demasiado, demasiado, me parece que se fue a la mierda. O sea, no, siento que todos queremos show, todos hicimos un poco de prensa, pero todo tiene un límite, y me parece que cuando uno se mete con las enfermedades y con realidades que realmente afectan a las familias, ya te está yendo de tema. Cuando escuchás que Juliana sale a criticar a Cami, que le dice, vos solamente querés fama, que estás inventando las cosas, se metió con su operación, que se hizo, le dijo, tenés mucha lola, pero pocos esos, ¿qué te pasa? Yo siempre voy a estar del lado de la mujer. O sea, yo tengo novio, a mí me caga y nunca me agarraría con la mujer, sino me agarraría con la persona que tiene el respeto y la relación conmigo. Entonces se me hace muy difícil ponerme al lado del hombre. No me lo comparto, hoy hablé por WhatsApp con ella, se lo dije, y me dijo que sí, que tiene razón, que estaba caliente porque está cansada de que hablen. Pero bueno, yo también se lo buscó, o sea, apañó mucho la situación, fue a saltar con un suicidio y Maxi terminó diciendo que nada que ver. Entonces siento que le soltó mucho la mano a él. Ella siguió el show, le sirvió, pero supongo que después se dio cuenta que no. Yo tengo un audio de Juliana diciéndome que nunca lo recibió a México en olor al alcohol y que es rarísimo. A mí como me lo trajeron, el bebé no tenía ni siquiera olor al alcohol. Que vos cuando te recontrascabías a la noche, al otro día tenés olor al alcohol, Mar. Él no lo tenía. O sea, y me estás diciendo que te rechupaste, que fue la causa del suicidio y llegás al otro día sin olor al alcohol. O sea, el otro día no, estamos hablando de las 9 de la mañana cuando lo vio ella. Y ahí me pongo del lado de Juliana y la defiendo a ella, o sea, mostrándolo, defendiéndolo a ella. La sigue dejando mal parada. Bueno, ahí la propia Martina mostraba desde su celular el audio que le deja Juliana, a su vez diciéndole que ni siquiera lo notó con olor al alcohol a Maxi la noche de los hechos, ¿no? De cuando lo trajeron. Hay que decir que estamos viviendo un gran hermano más intenso afuera de la casa que adentro de la casa. Esto que está pasando en este momento. Porque dice, ah, ¿no me creés? Bueno, toma, mira, escuchá lo que dice esto. Pero esto cruzó todo tipo de límites. Está, esto no se ha visto en la casa jamás, se peleaba por una papa. No hay amigos en este ambiente, diría Carmen, ¿no? Acá en este momento estamos hablando de suicidios, se revolían con todo, ¿eh? Estamos...